No, what the fuck, ¿cuál es? Bien, bienvenidos a un video de memes, el primer en su clase en mi canal, espero que lo disfruten. Cuando andas llorando y te escucha, se eches un pedo. ¿A quién no le ha pasado eso? No me digan que soy el único. ¡Ey! Salió licencia para poder... ¡Al admin! ¡Aquí es donde serás castigado por tus pecados! Aquí lo actualizas, vuelves a actualizar y activas el rayo japonizador a todo lo que da. ¡Cumbia doxte! A ver... ¡Cumbia doxte! ¡Naaaa! ¡Cumbia doxte! ¡Muere fan de BTS! El doctor al terminar de ponerte la vacuna con cheque integrado... No, mejor no. Contra el COVID-19. ¡Bienvenido a Movistar! ¡Ses ok, ok! Tu tatarabuelo que tuvo siete esposas, doce amantes y veintinuevejos, viéndote desde el cielo como te pones nervioso sobre solo de hablarle a la que te gusta. Siguiente meme. ¿Cómo es posible que no me quieran? Pequito, yo sé que es duro aceptar que tu perro ha muerto, pero consuélate en saber que es todo parte de los planes de Dios. Mientras tanto, con Dios... ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Yo... Y un pancito de tener pareja... Y duro flashés, confianza. ¡Cállate! Entendible, tenga buen día. Este tipo de memes son los que a mí me agraten, por así decir. ¡A esa puerta muera cualquiera! ¡Dios santo! ¡A dormir, trola! ¡Ey! ¿Es cierto? Voy a tener que jugar Free Fire para... ¡Cállate, puchillo! ¡Hey, Jake! ¡Weir! ¡Cállate! ¿Cómo te llamas? ¡Ven! Ahora sí, dime. No, hombre, es un comer. ¿Quieres que me pongas rudo, eh? Ay ay ay, I'm a little mom and dad ¿Cuándo eres un chavo, pero no su chavo? Si corres dentro de una universidad, cuentas como una carrera universitaria ¿Quién sabe? Por amor se llora, se sufre, se pelea, se guerrea, pero nunca se llora. Y dice, no rápido hijo, que ahí viene el dueño, y quedó un comentario, ¿el de la bicicleta o el de...? Bueno, no... Wait, it's all a completo. Siempre lo juego, compadre. Oh. ¿Quieres? Claro KC, muchas gracias amigo, I love you. Y aquí se acaba el video, dejen sus likes, suscríbanse si les ganan los otros memes. Nos vemos hasta la próxima. ¡Cárate puchillo!